y parece y lo voy a revisar y buenos días gente este día hemos visto a bien levantarnos temprano con oscar está buscar detrás de cámara y hacerles un rodando temprano si no pueden ver todavía no chiles en los ojos todavía estoy dormido y ojalá no nos vayamos de lado en la moto pero una vez va a ser o sea después de rapón vamos después con todos los pobres miren este día hemos visto bien como oscar irnos para el boquerón desde que se hayan visto un vídeo de eso pero igual lo vamos a grabar a nuestra forma como ustedes les gusta así que vamos a montarnos en la moto y nos vamos a ir por todo el centro de san salvador vamos a dejarles unas tomitas de todo el camino vamos a ver qué tan animados son los lugares a buena mañana que vea bien salir a correr al perro hay muchas cosas que se ven a bien en la buena mañana bichos así que démosle quédense con esta y así y y y Máje, ¿qué tal Legón? ¿Cómo llevan esa bici? Esperame, le voy a hacer zúper. Ah, ya llevó. Bueno, bichos, nos hemos detenido subiendo la calle al volcán. Después de una gran caminada que pegamos, fuimos a grabar un video para el canal de Coco. Siempre subiendo aquí sobre el volcán, bichos. Así que prácticamente ha sido una aventura subiendo el volcán. Este rodando ha sido de lo mejor. Ahí les van a quedar unas tomas de cuando veníamos en el camino. Bueno, esperamos de verdad que disfruten el video tanto como lo estamos disfrutando nosotros. Me ha gustado. No estamos acostumbrados a levantarnos temprano. No queríamos tanto subir las gradas de donde subimos, bichos. Eso les iba a decir que hay que ser honestos. Yo no quería subir, no quería hacer la caminata de mi video. Pero al final me terminó. Yo le dije, puyama, sí necesitaba esta caminata. Así que estuvo bien chivo, bichos. De 10. De 10. Así que como les digo, nos hemos detenido. Aquí vemos señales. Estamos en un mirador subiendo a la calle el volcán. Hay un pequeño espacio para que se puedan a orillar. Como pueden ver, ahí está el pequeño espacio. Les digo pequeño porque de verdad es bastante reducido. Es casi que para motos porque ahí está el pez móvil. Ahí está el pez rodante. Pero si ustedes quieren venir también, allá está la plaza el volcán. Aquí arribita, ahí está el rótulo. No sé si esperen, se le voy a dar un pequeño zoom. Ahí está la plaza el volcán. Allá hay parqueo también para los que quieren ir allá arriba a las instalaciones de ellos. En dado caso, ustedes vengan a la plaza el volcán. Pueden caminar ese pedacito y venir a disfrutar de esta hermosa vista. Gentecita hermosa se van a anegrear como Coco, pero vale la pena. Me imagino yo que el atardecer acá ha de ser preciosísimo, divino. Sería chivo quedarse a ver. Está bien chivo. Como les digo, nos detuvimos un momento a descansar el juijui porque ya se había juido. Ah, el juijui salió del chat. Entonces, aquí andamos, gentecita hermosa. Miren qué preciosa vista. Qué precioso nuestro El Salvador, bichos. De verdad que estamos impresionados de cuánto hemos mejorado. Cuánto turismo hay nuevamente. De verdad que... No ha crecido el turismo. Sí, literalmente. Ayer andábamos con Miguelito grabando un video y nos pusimos a hablar de eso, que el lugar donde fuimos estaba solo. O sea, estaba... O sea, de tantas opciones que hay, uno no sabe dónde ir. Porque ha inaugurado tantas cosas que El Salvador del Mundo, que El Planetario El Principito. Que eso de Navidad Cifco. Navidad Cifco. Que la Puerta del Diablo Nueva, que ya vamos a ir a grabar un día de estos por ahí. Sí, cabalba. Tenemos que ir a grabar nosotros también a nuestra forma. Hay tantos bichos que... O sea, la gente no haya para dónde ir. Así, así. Y qué bueno más, o sea, qué bueno que por un... O sea, hoy por una buena razón vos decís, o sea, no hayas a dónde ir. No como antes que no podías ir a ciertos lugares. O sea, hoy es, tenés tantas opciones que... ¿Y para dónde? O sea, esto está bien chivo, esto está bien chivo, esto está más cerca. Vamos aquí, vamos allá, mira aquí, allá, maestad. Está, es de agradecerlo, bicho. Es de ser agradecidos con lo que tenemos. Así que, señores, vamos a continuar ahorita a subir al Boquerón. Vamos a dejarles otras tomas. Este, casi veo un concurso. Y esperemos que no sea alguien que sea insolado caminando allá. Esperemos que no, bicho. Así que, veamosle, señores. Veamosle. Bueno, gentecita bella y hermosa, ya llegamos al Boquerón. Es uno de los parques que recientemente han remodelado. Y tomamos a bien... ¿Por qué no vendir? A ver cómo está el ambiente, a ver cómo está el lugar. Está llenísimo. Está lleno, bicho, porque por lo menos internamente no hay parqueo. Hay parqueos externos, la gente las ha dejado herida de calle. Hay gente ahí que cuida. Así que, si quieren venir, pueden hacerlo. Siempre busquen parqueo. Dejen su vehículo en un lugar seguro, siempre. Así que... Vamos a comenzar el recorrido. Vamos a comenzar el recorrido. Vamos a ver cómo está todo hoy. Y pues... ¡Démosle! Ahí está, eso. Bueno, gente, aquí... Ahí le voy a dejar unas tomas que acabo de hacer. En este lugar... Pequeño museo. En este pequeño museo cuenta prácticamente toda la historia de lo que es el parque El Boquerón. El volcán ubicado en la zona central de El Salvador. Abarca los municipios de Quezaltepeque, San Juanjo Pico, Colón, Santa Tecla y el Departamento de la Libertad. Así que, por acá les voy a dejar estas tomas, bichos. Espero les guste y sigamos con el recorrido. Aquí en El Salvador, bichos, somos tan cachimbones que nosotros bautizamos los volcanes, los cerros, o sea... de montañas, lo que sea, lomitas, con nombres de pokémones, bichos. Miren, acompáñenme. Aquí está el Boquerón. Y aquí está el Pikachu, ¿eh? Y eran que peli. ¡Ay, la cara de Roberto! Bueno, gente, ya paramos en el primer puente. Cabe resaltar de que sí han acortado todo. Yo la última vez que vine todavía se subía como por acá. Si no me equivoco, si no mal recuerdo, por acá, por allá están todas las ventas de donde se pasaba antes. De hecho, aquí atrás tengo un sendero. Si se dan cuenta, ahí están lacradas todavía. Que era el camino por donde se subía. Y la verdad es que sí está bien diferente todo. Como les digo, es la primera vez que vengo yo por acá. Desde antes de la pandemia no habíamos venido con un Oscar. Él vino recientemente con Miguelito. Y ahorita, démosle, bichos, les vamos a dar unas tomitas aquí así del camino para que lo puedan disfrutar con nosotros. Así que, démosle. ¡Ay, miren a Óscar, ahí va de coqueto! Y yo enseñándoles el puente. Recalcando, recalcando, bichos. Como les dije, miren, ahí están los senderos. Si pueden ver, ahí está la banquita donde se subía. Esta era parte de los senderos antes de toda la remodelación que han hecho. Todo esto está lindísimo, bichos. Han vuelto a hacer las gradas. Las gradas están bien hechitas, literalmente. Todo está bien precioso. La estructura del puente, todo lo que le han dado, bichos. Hay una vista sobre todo lo que se pasa por el puente. Pero, aquí, disculpame que te interrumpa. ¿Qué es lo que más te gusta a vos de este lugar? A mí el clima, ma. El clima, eso, eso te iba a decir yo. Qué clima más rico está aquí. Sí, ma. Nada que ver con esto. Fíjate que allá siguen construyendo, mira. Eso estaba viendo, fíjate. ¿Crees que hagan restaurantes o que salga una expansión de aquí del lugar? A saber. A ver, va. Yo siento que quizá más de alguna persona han de haber movido con su emprendimiento y le han de estar haciendo locales. Sería lo ideal. Así que, bueno, señores. Otra vez, nuestro peor enemigo. El peor enemigo de los gorditos. Gras. La grasa, bicho. Gras. Debole. ¿Qué me estabas diciendo, Oscar? Bichos. Nos estábamos fijando. ¿Qué? Ese. Esa casita que está ahí. Robert le va a hacer suma ahorita. Es prácticamente un higuito antiguo. Y esa botella colgante servía como comedor. O sea, ahí echaban granitos. Granitos para los pajaritos. Para los cuidadores. Curioso, va. Que cómo se las ingeniaban para que los pajaritos, los cuidadores, aquí tuvieran comida. Sí, sí. De hecho, ahí en la información del boquerón vimos que habían varios tipos de animales. Varias especies de animales que rondaban estas zonas. Y, o sea, qué bueno que sigan cuidando lo que es la naturaleza y los animalitos. Vamos. Vémosle. Ya casi llegamos a nuestra meta. Sí, está cerquita. Está cerquita. Ya casi que llegamos, bicho. Miren, bichos. Aquí hay más de los senderos antiguos. Ve. Este es uno de los senderos de los viejitos. Que ya nos están utilizando porque ahora tenemos este camino. Y allá van las gradas. Ajá. Es un camino nuevo. Es un camino nuevo. Todo lo han hecho prácticamente, prácticamente todos los caminos son nuevos. Sí, todo eso es nuevo. Todo. Pasamanos, gradas. Todo, todo, todo. O sea, la dirección, todo es nuevo. Bien chivo han dejado todo, bichos. Ya. Sí, se pudo. Pudo. Estamos esperando que... Está llenísimo. Está lleno porque hay que hacer hasta cuela, bichos, para poder venir acá al mirador. Pero, bichos, qué bonito. Estamos esperando que se desocupe un poquito ahí el... Lo que es el puente de vidrio. Bichos, dato curioso. El muchacho que se ha encargado de aquí nos contó que esta estructura está habilitada para soportar a 20 personas de peso promedio. Pero, como aquí en El Salvador, lastimosamente, no todos tenemos el peso ideal. Mejor lo dejan como entre unas 15, 10 personas. Si se fijan, no estamos muchos. Así que, por si las moscas, bichos. Sí, por cualquier cosa, bichos. Así que, ya les vamos a dejar ahí unas tomas épicas en el dron. ¡Gracias! 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 ¡Quigracia! Está todo súper lindo Este camino, bichos, recorre La orilla del cráter No, todo, obviamente O sea que vamos a andar por allá, ma Un pedacito Démoslo pues Pero, bichos, qué bonito Todo lo que han cambiado, me encanta, me gusta Cómo está quedando el país De preciosísimo Así que voten por Nayib Bukele, aclaro Nayib no me está pagando por esta publicidad Tampoco somos simpatizantes, pero el men le ha metido Comparado a todos los anteriores Y las cosas que faltan Porque ha prometido muchísimas cosas Tienes que hacerlas y no le vamos a dar Que lo segan Que lo segan, ya te van a afundar No, tiene que cumplir lo que ha prometido Sí, la verdad es que sí Lo dicho es que lindo Está todo por acá De verdad que está preciosísimo Y ese es otro mirador Sí, hay otros tres Pero no así No, no de cristal, son normales Los que ya estaban Los que ya estaban, es cierto Ahí dice, mirador Mirador, ahí sí, ahí dice Y allá está, allá lo podemos ver Son miradores normalitos Miradores normalitos, pero Más, 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 más que tienes hiper mega zoom ¿Qué es esa casa que está allá? ¿O qué es ese techo? No sé Pásale por diez ahí Qué pelado Una casa ahí ¿Te imaginas una casa aquí? ¿Te imaginas que el despertaje está temblando y se va por el barraco? Acuela, más, que esa caída así está Está medio rica, más Paramos, seguimos Miren, vamos a buscar, el bicho vomitó ahí ¿Qué imagen de por qué vomitaste ahí? Ah, es que las alturas me dan pánico ¿Qué imagen? No, son bromas, no me dan miedo No, mentira, no he vomitado Desde el día que me aventé en una bici con cable, más Adiós, miedo a las alturas Bueno, bicho, este es uno de los miradores La verdad es que está bien precioso todo Está bien, bien lindo todo Esperamos que puedan venir a disfrutarlos tanto como nosotros lo vinimos a disfrutar Demasiado Demasiado lo estamos disfrutando, bicho Más que todo el clima y las vistas Y las vistas que están aquí son Vaya que vistas, de verdad Preciosas Démosle más, sigamos Robert sí es lindo tomándole fotos aquí a las familias Llevando felicidad y sonrisas desde Desde hace 23 años Uno, dos, tres Bueno, bichos, así vamos terminando nuestro recorrido Miren como les cuento Allá están los antiguos Los viejos senderos A huevo que sí Este lo rellenaron, mira aquí venía a salir Ajá Ahí se ve donde le han hecho como el murito por eso No sé cómo se dice Mira Mira Miren que lindo Está bien lindo todo Está bien chivo Ya esta es la última puerta del sendero señora Vamos a terminar Vamos a terminar Llegamos al parqueo Y ahí lo terminamos Démosle Bueno gente, cita hermosa Así terminamos esta gran aventura La verdad es que estuvo más corto de lo que recordaba Porque estaba súper largo antes todo el recorrido Todo lo que había que subir Todos los senderos que había que pasar Antes era como que así Y ahora es como que así Y un solo a lo que uno va Ajá Está súper lindo Está súper bonito Bichos De hecho hay ventas allá arriba Hay dos puestos Uno hay de recuerditos Y el otro creo que es para Slacks Ajá Comida Comida Bebida Café Capuchina Ahí medio escuché que la mujer se estaba preparando unos cafecitos Bichos Por si queremos mencionarles también La entrada al lugar cuesta un dólar por persona El parqueo creo que vale dos dólares aquí Lastimosamente no pudimos entrar Así que la moto nos cobraron un dólar sin límite de tiempo en un parqueo privado Ajá Para que ustedes estén sabedores Para que cuando vengan a visitar Ah ya sepan Venimos tanto Vamos a desembolsar tanto Y consejo adicional Llévense una botella de agüita Porque a pesar de que está corto el sendero Hay muchas gradas Bichos Hay muchas gradas Y hay pedazos Más que todo en el inicio del sendero Donde le pega a uno el sol directamente Y es como que es mejor andar preparado Bichos Así que esperamos que les haya gustado esta pequeña aventura Este rodando Un rodando más Y vamos por más Sí hay que seguir Así que Yo voy a ruedo todo el tiempo Pura chivola Bichos gracias por ver el video Comenten Denle en like Suscríbanse a nuestros canales Ahí voy a dejar la descripción Del canal de Coco Como siempre Y ustedes saben que Los amamos gente Todo sea por ustedes Sin ustedes No estuviéramos Donde estamos Así que Nos vemos bichos Cuídense Y suba la base de Coco Y suba la base de Coco Y suba la base de Coco Y suba la base de Coco